Buenas noches, señoras, señores, televidentes, señores senadores, porque a estas horas el que no haya cenado lo tiene mal ya. Bueno, estoy encantado de estar aquí para trabajar para todos vosotros, que dicen que los humoristas somos como los ginecólogos, trabajamos donde los demás se divierten. Y esto del trabajo es una cosa que no tengo muy clara, ¿no? Porque fijaos qué curioso, ¿no? Por un lado dicen que el trabajo dignifica al hombre y por otro lado dicen que Dios echó a Adán del paraíso y le castigó a trabajar para ganarse el pan con el sudor de su frente. Esto es un poco contradictorio, ¿no? Yo tengo un amigo que lo entiende bien, porque se fue a trabajar, pidió trabajo y le dijeron, bueno, está usted admitido, va a ganar 150.000 pesetas al mes y luego le subiremos el sueldo más adelante. Y dice, bueno, pues ya vendré más adelante. Eso es tenerlo claro. Aquel sargento que les decía a los soldados, les decía, preparaos con picos y palas, que vamos a acabar una zanja porque mañana nos va a atacar el enemigo. Y salía un sevillano gracioso y decía, mis sargento, ¿por qué no les atacamos nosotros a ello y que cabe en la zanja a ello, hombre? Dicen que el trabajo dignifica. Y es verdad, el trabajo dignifica. Lo que pasa es que hay gente que les cuece. Y es normal, porque hay gente que ha tenido malas experiencias. Yo sé la historia de uno que fue a pedir trabajo en el mundo de la agricultura. Le dieron trabajo, el hombre llegó allí y le dijo al capataz, mire, coge usted la guadaña, vamos a segar el campo de alfalfa. El hombre cogió la guadaña, empezó a segar y como a los 20 minutos vino el encargado, el capataz y le dijo, vamos a ver, está usted segando con la guadaña para allá, cuando llegue aquí con la guadaña, gire la guadaña, venga segando para acá y va a ahorrar usted el 50% de energía. El hombre cogió la guadaña para allá y para acá. A los 15 minutos viene el capataz y le dice, vamos a ver, está usted segando para allá y para acá, vamos a atarle un rastrillo aquí en el cinturón, para que según vaya usted segando, recoja usted y así no andemos pasando la máquina luego que perderemos tiempo. Al hombre aquel le ataron el rastrillo con la guadaña. 15 minutos después, el capataz, mire, vamos a hacerle unos agujeritos en los bolsillos, se lo vamos a llenar de cementera, de simiente, y mientras usted va con la guadaña segando para allá y para acá y rastrillando, de vez en cuando, vamos sembrando el terreno otra vez, y aquel hombre con la guadaña. 12 horas, llegó a casa que entró por la puerta, fue para la habitación, la mujer con un tío en la cama. Ay, Manolo, tranquila, tranquila, no me importa que me ponga los cuernos, pero no se lo digas al capataz, que es capaz de colgarme un cubo de agua en cada uno y tengo que ir regando el campo al lado. Digo que hay gente que es lógico que se escociera con el trabajo si te pasan cosas así, ¿no? Pero eso de que el trabajo significa es verdad. También hay una historia de un señorito, con mucho dinero, un cortijo, los toros bravos, la vaca, todo eso, iba en su coche, él saludando a la gente, todo el mundo, adiós don Antonio, y él, adiós, adiós don Antonio, todo el mundo le saludaba. Y aquel hombre pues se fue gastando el dinero, se fue dilapidando la fortuna de alguna manera, y bueno, pues llegó un momento en que ya antes de perder el buen nombre delante de sus convecinos, se marchó del pueblo, se vino a Madrid, y aquí, bueno, pues, se acabó de gastar el poco dinero que le quedaba ya, y ya apurado del todo no le quedó más remedio que meterse a trabajar en una obra. Don Antonio, con una carretilla llena de ladrillos y un casco rojo, con tan mala suerte que entró en la obra, y había dos del pueblo trabajando también. ¿Lo vieron venir con la carretilla de unoquillo? ¿Ese tío no es don Antonio? Dice, ¿qué dice? Don Antonio, con el dinero, el cortijo y los toros que tiene don Antonio, don Antonio. Tío, ese tío, yo te digo que es don Antonio, el otro venía con la carretilla, los vio, me cago, ya me han visto. Ese tío es don Antonio, ¡don Antonio! Y ya se le echaron encima al tío y dice, quitarlo del medio, coño, que estoy rodando una película. Con toda la dignidad del mundo. De todas maneras, yo creo que el trabajo es mejor hacerlo uno que no que te lo hagan los demás. Y os voy a contar una historia para despedirme, que creo que es una historia suficientemente brillante. Un matrimonio que cumplieron sus 50 años de matrimonio, sus bodas de oro, y él le dijo a ella, María, ahora ya, que lo hemos vivido todo, dime la verdad, ¿me has sido infiel alguna vez? Dice, tres veces. ¿Cómo ha sido eso? Dice, mira, la primera vez, ¿te acuerdas cuando compramos la casa, que hice un montón de letras, hipotecas y todo eso? ¿Que invitamos al director del banco a cenar en casa y a la mañana siguiente no tuvimos ningún problema para pagar? Esa fue la primera. ¿Te acuerdas la segunda, cuando te iban a operar de la próstata, que se te complicó con la columna vertebral, que costaba la operación dos millones y medio, que invité al cirujano a cenar aquella noche en casa y al día siguiente te operaron gratis? Esa fue la segunda. Dice, la tercera no tiene mayor importancia. Dice, bueno, ya que me has dicho las dos, dime la tercera, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te presentaste para presidente del equipo de fútbol del pueblo? Que necesitabas 500 firmas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!